Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como les dije en el resumen, Carlos Sainz Jr. consiguió su primer podio en la Fórmula 1 y bueno, como yo ya les dije también en el mismo resumen, los comisarios sancionaron al británico con 5 segundos y bueno, y es la primera vez que McLaren termina en los 3 primeros puestos desde el Gran Premio de Australia al año 2014 como ocurrió con Jenson Button y Kevin Magnussen y bueno, además Sainz ya es el cuarto piloto español de Fórmula 1 que se sube al podio los españoles que se subieron anteriormente al podio en la Fórmula 1 fueron Fernando Alonso que fue el único que ganó carreras y también mundiales también fueron Alfonso Deportago y Pedro de la Rosa y bueno, así que felicitaciones a Sainz por este logro porque Hamilton, a pesar del podio, no sé, a pesar de haber terminado tercero, no se merecía una sanción porque recordemos que la sanción a Hamilton fue por el... por tocarse con Alex Albon y bueno, así que felicitaciones a Sainz y felicitaciones a España por este podio y con esto me despido, adiós, camifuera, chao